Siento tu calor, rodeando mi interior Siento en tu amor, que tienes para darme más Aún no puedo encontrar, la forma de expresar Tanta gratitud, por darme tu perdón Y ahora estoy, postrado a tus pies Es que te siento y no te puedo dejar Ni un minuto más, ni un segundo más Mi voz a ti levanto, con mi adoración proclamo Digno y santo, digno y santo Mi voz a ti levanto, con mi adoración proclamo Digno y santo, digno y santo Poderoso Dios Siento tu calor, rodeando mi interior Siento en tu amor, que tienes para darme más Y ahora estoy, postrado a tus pies Y es que te siento y no te puedo dejar Ni un minuto más, ni un segundo más Mi voz a ti levanto, con mi adoración proclamo Digno y santo, digno y santo Eres digno y santo, eres digno y mi santo Poderoso Dios Cielo y tierra, un encanto Exaltando tu nombre La creación postrada a ti levanta la adoración Y hoy te damos honor Mi voz a ti levanto, con mi adoración proclamo Digno y santo, digno y santo Mi voz a ti levanto, con mi adoración proclamo Digno y santo, digno y santo Eres digno y santo Poderoso Dios